El nombre de Diego Boneta empezó a circular para protagonizar la segunda temporada del musical José Soñador en la Ciudad de México, cuando Carlos Rivera termine su participación. En exclusiva desde Los Ángeles, California, el joven actor responde aventaneando si le gustaría encabezar dicho proyecto. Me encantaría hacer teatro y me encantaría hacer teatro musical. Habrá que encontrar la oportunidad correcta por tiempos y tal, pero es algo que me encantaría hacer. Y es que la agenda de trabajo de Diego, según comenta, está llena de trabajo. Acabamos de terminar At Midnight, que es la primera película que produzco con mi compañía productora, Three Amigos, con mi hermana, con mis mejores amigos. Ha sido una experiencia súper linda. ¿Y cuándo tendríamos ese proyecto? En septiembre y Father of the Bride va a salir en junio. La película que hicimos fue en México, de hecho. Fue en Cancún y en la Ciudad de México. Entonces esa es la idea, seguir haciéndola. Por último, Diego compartió con nosotros que recientemente cumplió un año de noviazgo con la actriz Renata Notni. Ya cumplieron un año, ¿cómo van? Bien, muy, 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 muy contento. Previo a la entrega de los premios Oscar, Diego asistió anoche a un evento en un exclusivo restaurante en Hollywood, al que también llegaron figuras como el director de cine Quentin Tarantino, el actor de 50 sombras de Grey, Jamie Dornan, el actor Jonah Hill, Kate Hudson, Nicky Hilton, hermana de Paris Hilton y el director de cine español, Pedro Almodóvar, quien habló de la nominación de Penélope Cruz y Javier Bardem a la estatuilla. Yo con mucha alegría, con mucha ilusión, como si fuera la madre de Penélope, me siento. Es maravilloso para la cultura española y para el cine español. Para Ventaneando, con información de Antolena Michelena. Gracias. Igualmente. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.